Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Si les parece, iniciamos el conversatorio que da inicio a la muestra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy José García, subsecretario de Desarrollo Territorial de la Universidad de San Martín. Y bueno, tengo el agrado de presentar esta muestra. Con el artista y con un colega y amigo y con varios amigos. Así que la presentación va a ser una presentación sumamente fluida en la cual vamos a intentar charlar acerca de Cromañón y el episodio. Nos parecía recontra interesante recordar hoy 16 de septiembre es el día, se conmemora la noche de los lápices, es el día de la juventud, en el caso de los estudiantes juveniles, es un día también para pensar la memoria. Por eso que buena parte, tal vez, del sentido de esta muestra tiene que ver con la memoria, con cómo recordamos estos episodios. Y nos parecía, como universidad, muy interesante traer estas discusiones 20 años, después traerlas con nosotros en la mesa, y pensar cómo se recuerdan, ¿no? Cómo se recuerdan estas tragedias no naturales. Vamos a hacer una charla muy breve, muy simple, muy distendida, ¿no? Iniciamos entonces con la palabra de Lucho, sobreviviente Cromañón. Él se va a presentar, cada uno se va a presentar, no voy a hacer yo la presentación. Así que, Lucho, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por venir. Bueno, esta muestra, como dice José, la hablamos hace un ratito con Gustavo, la rompió toda. La verdad que me asombra y me choquea también al mismo tiempo. Yo soy sobreviviente de Cromañón, mi nombre es Luciano Franchi, tratené con la coordinadora de Cromañón, y además soy periodista, y estamos a punto de salir un libro en noviembre. Esa es mi presentación. 45 años, tenía 26 años en Cromañón, y lo que voy a contar un poco es lo que hace la coordinadora de Cromañón hace 11 años, que lo que hacemos es visibilizar, concientizar, damos charlas en los colegios, nosotros hacemos RCP, DEA, y no solo eso, sino que somos una organización política no partidaria. Lo que está bueno es que, en un principio, cuando decíamos que éramos una organización política, nos miraban medio raro. Y ahora sabemos todos que es una herramienta de transformación, la política, así que ahora nos miran desde otra manera. Pero más allá de eso, estamos en viesperas de sacar una ley vitalicia, de manera vitalicia de por vida, porque el estrés postraumático de por vida tiene oscilaciones. A veces estamos bien, a veces estamos mal, siempre digo lo mismo, a los que meditamos somos los que mejor estamos, y así todo quizás estamos medicados, vamos al psiquiatra, al psicólogo, etc. La pasamos mal, antes éramos unos y ahora somos otros. Y con eso, lo que hicimos fue transformando el dolor en acción política y en amor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho. El próximo orador, el presentador de la muestra, es Gabriel Rolón, que es el director de los Centros Juveniles de la Municipalidad de San Martín. Un poco el objetivo también era pensar la relación entre territorio y universidad, y pensar la relación de la memoria con el territorio, así que gracias, Gabriel, por estar acá. Bueno, se escucha bien, ¿no? Buenas tardes. Primeramente, agradecer muchísimo la invitación por parte de la MUSAM, de la Subtriatividad de Desarrollo Territorial, y de José en particular. Desde el área de Juventudes y los Centros Juveniles en particular, no hemos tenido hasta ahora la oportunidad de vincularnos y trabajar con la historia de Cromañón, así que en principio celebramos que es una oportunidad de acercarnos, aproximarnos y conocer la historia tan relevante para la Argentina, para nuestro país, y para los pibes y pibas en particular. Sabemos que muchos de los jóvenes que transitan los espacios no habían ni nacido para aquel entonces, en el 2004. En mi caso mismo tenía apenas 13 años. Así que en principio nos resulta un poco por ahí lejano, desconocida. Así que que esta muestra llegue a San Martín y a la Universidad, es una oportunidad de proximidad y de vincularnos. Así que en principio es muy importante eso. Creemos que esta muestra artística refleja la oportunidad también de reconstruir esta historia de vida, las memorias de esta masacre y también todo el proceso de lucha por la verdad y la justicia que han transitado y siguen transitando activamente sobrevivientes y familiares de esta masacre. Y este eje nos parece fundamental. Hace muchos años que intentamos trabajar en San Martín y con nosotros, juveniles en particular, toda la dimensión que tenga que ver con los aspectos de derechos humanos y la promoción activa de memoria, verdad y justicia. Sabiendo que a muchos pibes y pibas algunas cuestiones las resultan históricamente por ahí distantes o lejanas, entonces ahí asumimos el compromiso fuerte y doble de generar dimensiones y propuestas atractivas y cercanas, juveniles, flexibles, que permitan vincular esa historia con las luchas y los desafíos del presente. Veo acá presente de hecho a Tere, que es nuestra coordinadora distrital de los programas Juevas en Memoria y ya está acompañando todo el año tanto las escuelas secundarias de San Martín como las centros juveniles con formatos muy también artísticos, novedosos e innovadores para poder poner en diálogo todo lo que las pibas y pibas tienen para poder reflexionar, decir, proponer, expresar y las identidades territoriales ponernas en juego con mucha sinergia con estas historias de la dictadura en particular y esta de Cromañón que es de este siglo puntualmente, así que venimos del año intentando impulsar hace muchos años y estos últimos en particular un acercamiento para que el legado de un montón de personas que militan estas causas trascienda, les trascienda y la única manera que resulta posible es que nuestros jóvenes se apropien, la apropien y persista en el tiempo. Y por último mencionar que nos parece muy motivador y nos llena de orgullo que los mensajes son potentes que transmite la coordinadora y otras asociaciones en particular en un contexto además donde se fomenta mucho el individualismo y el salvo a ese quien pueda, hay un mensaje, nos parece a nosotros muy potente de que la salida es colectiva, de que nadie se salva solo, de cómo pudieron colectivizar los procesos de mucho dolor, de angustia y de padecimiento que dejan huellas y marcas de por vida en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Así que creemos que inclusive cabalga ahí una posibilidad de seguir profundizando valores que tienen que ver con esta cuestión del trabajo colectivo y acompañarse y los cuidados. Lo hará como desafío creo que tenemos del Estado también seguir pensando la nocturnidad y el derecho que tienen los pibes y las pibas a recrearse, a disfrutar, a pasarla bien, a salir y que todo eso esté garantizado en un marco de cuidados integrales de ellos y ellas por los lugares que habiten. Tenemos en San Martín un programa, San Martín te quiere bien, que promovemos los cuidados en los turminales, en bares y en polillas del distrito. Así que esto también nos interpela a seguir pensando en nuevas formas de habitar y acompañar esos espacios para que los pibes y las pibas estén siempre en un marco de seguridad, de cuidado y de disfrute. Muchas gracias a todos y todas. Gracias Gabriel. La palabra del orador que sigue es Diego Zenovi, antropólogo, especialista máximo en cromañón desde la antropología. Aunque parezca mucho más joven, fuimos compañeros. A mí me parece 10 años menor que yo, pero fuimos compañeros, lo tienen muy bien. Bueno, Diego, quería decir que la juventud. La juventud va por dentro, José. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Me parece alucinante este ejercicio de vinculación entre el municipio, la universidad, la academia, el arte. Yo, digamos, lo que puedo contar, lo que vine preparado para contarles es un poco cómo viví yo a lo largo de un trabajo de campo que hice entre 2005 y 2009, que después, bueno, es un libro que se llama Familia Política y Emociones, que se descarga gratis de internet. ¿Cómo fui viviendo las transformaciones en el movimiento cromañón? Porque cuando a veces uno dice movimiento parece que hablará de una cosa, pero en realidad lo que hay es personas y hay procesos, no hay cosas en el mundo social. Todo es, digamos, un fluir y una cuestión, digamos, más bien de cambios y transformaciones a lo largo de la temporalidad. Entonces, lo primero que me gustaría señalar es que, si bien, digamos, en la actualidad hablamos de víctimas en un montón de sentidos, hablamos de víctimas, de sobrevivientes, de damnificados, pero este modo, digamos, de entender quién es víctima, quién es sobreviviente, quién es damnificado, no es automático, no es una priori, ¿no? Sino que hay un proceso estatal, político, social, colectivo que contribuya a que ciertas personas puedan ser reconocidas o no de esta manera. Y esos procesos siempre son disputados. Y esos campos, esas formas diferentes de entender a las víctimas, son diferentes también según los tiempos históricos, según las regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, hacia los años 60, cuando uno hablaba de víctimas en el escenario público, tenían que ver más con la cuestión de los hechos de tránsito, en Europa más, o en Francia más, con la cuestión de los desastres ambientales. Y en Latinoamérica, la noción de víctima empezó a emerger y a ser movilizada públicamente, y a hacerse popular, digamos, y a difundirse, a partir de las post-dictaduras, ¿no? Antes de esto, no se trataba de una condición, o identidad, o rol social, el nombre que uno quiera ponerle, digamos, significativo en el espacio público. Hoy en día nos encontramos con víctimas de hechos de tránsito, de violencia institucional, de terrorismo de Estado, de desastres o catástrofes, diferentes situaciones, ¿no? Y todas son, digamos, encrobadas y marcadas dentro de un mismo término, que adquiere significaciones muy diversas. Entonces, este era un primer punto, digamos, que quería traer porque esta idea de ser víctima, de ser sobreviviente, o de ser damnificado, también es una categoría que es poderosa, que puede ser, digamos, movilizada públicamente para exigir justicia, para reclamar reparación. Entonces, ahora quería hablar un poquito, unos cinco minutos, si no les molesta, sobre cómo fue cambiando, me parece, el movimiento Cromañón desde un reclamo de justicia a un reclamo de reparación a lo largo de estos 20 años. También, cuando nombro que hay víctimas de diferente tipo, tenemos que ser capaces de reconocer que en ciertos sectores sociales algunas víctimas generan más simpatía, más empatía, y otras menos. Y al revés. En otros sectores sociales hay víctimas que pasan más inadvertidas, indesimilizadas, o hasta que se les cuestiona su condición de víctima. Y esto es una cuestión muy coyuntural que va variando con el tiempo. De hecho, si pensamos en Cromañón, también se ha llegado a decir en aquel momento que, bueno, ¿quién tiró la bengala? Que los pibes fueron victimarios de sí mismos. Tuve una serie de discursos que los impugnaban, entonces me parece importante, digamos, poner en escena estas disputas, estas tensiones que existen en donde las personas exigen ser reconocidas como personas que están demandando legítimamente, ya sea por justicia, por reparación, etc. Estoy mirando el teléfono, no estoy mirando los Whatsapps, estoy mirando acá mis apuntes para no perderme. Yo inicié mi trabajo de campo en el 2005, en marzo, o apenas pasados unos meses de hecho, del incendio, y de, digamos, estuve ahí unos 3-4 años, hasta que terminaba el juicio, en el 2009. Pasé esos años particularmente en un grupo del movimiento, pero en el movimiento había 5 grupos, y viviendo la vida cotidiana de todos esos espacios en donde había articulaciones entre los diferentes grupos, etc. Y, digamos que, como antropólogo, mi papel tenía que ver no tanto con dar mi opinión personal, o juzgar si estaban haciendo bien o mal las cosas, o decir quién era responsable o no, quién era víctima o no, sino más bien estudiar y comprender desde la investigación de ciencias sociales todo ese entramado social, esa configuración alrededor de la cual se daban estas disputas, estas tensiones, estas luchas, y también la construcción de consensos respecto de quién era quién, qué podía pedir, cuáles eran los dilemas que se enfrentaban en esta situación, etc. Digamos que se trata de un universo cruzado por todas estas cuestiones. Entonces, mi papel ahí tenía que ver, como decía antes, como antropólogo no solo estoy obligado a trabajar con las personas y con las causas que me simpatizan, con las que empatizo y en las que creo, sino también a veces uno tiene que hablar, entrevistarse y escuchar a quienes le resultan entre comillas adversarios o personas con las que no tienen empatía o no tienen simpatía. Porque si no, terminamos haciendo un tipo de ciencia social siempre conforme o conformista, siempre limitada a nuestras propias simpatías, a las causas con las que nos comprometemos y no terminamos de entender ciertos contextos políticos como el actual, al que no hace falta, digamos, que me explaya al respecto, pero bueno, de repente estamos todos sorprendidos porque hay un montón de gente que tenía ciertas posturas y que cuestiona cuestiones que parecían ya consagradas como legítimas. Entonces creo que la ciencia social también tiene que hacer estos esfuerzos por expandir su mirada, juzgar menos e intentar comprender más. Entonces, bueno, cuando empecé mi trabajo en el 2005, yo, digamos, lo que veía era que particularmente los familiares estaban llevando la voz pública del movimiento y también había sobrevivientes allí participando en los grupos, militando esta causa cromañón, pidiendo justicia. En ese momento justicia era pedir que fueran los presos los responsables. Había una serie de tensiones también, ¿no? Entre algunos sobrevivientes la cuestión por si el grupo de rock era responsable, no lo era, algunos consideran víctimas, otros victimarios. Esa discusión fue interesante como en el propio movimiento se fueron dando mecanismos para ponerla más o menos entre paréntesis y que no obstruyera ciertos fines últimos de búsqueda de justicia y eso funcionó mucho, funcionó durante mucho tiempo. Al mismo tiempo había otros sobrevivientes que eran los chicos desde las remeras amarillas que organizaban eventos públicos para sostener a la banda. Era un terreno donde había muchas posiciones ahí diferentes y sin embargo ese movimiento y ese reclamo por justicia seguía existiendo, seguía avanzando y consiguió muchas cosas afortunadamente. en ese contexto decía se logró hacer cientos diría yo de movilizaciones y de acciones digamos pacíficas canalizadas a través de las vías esperables dentro de la movilización etc. Fue un logro impresionante creo que es uno de los movimientos que más duró a lo largo del tiempo haciendo una movilización mensual con reuniones entre los diferentes grupos para ver qué se hacía y qué no pero siempre dado el carácter traumático postraumático excepcional siempre había algunas amenazas una situación como de desborde no de posible que alguien se entre comillas se zarpe o se se vaya de mambo digamos y ese era un dilema que tuvo que enfrentar el movimiento en muchas instancias en estos primeros años yo mismo fui testigo de cómo los afectos y el sufrimiento el dolor la ira atravesaban a todos los grupos eran momentos en los que las reuniones la mitad de la gente terminaba llorando había sensaciones de desesperación estamos hablando de antes de que sea la destitución de Ibarra estamos hablando de tres meses del incendio que fue el 30 de diciembre de 2004 entonces bueno digo en este contexto esta las personas que se movilizaban familiares sobrevivientes amiglos estaban todo el tiempo como en el borde de que alguien los acuse de ser irracionales de estar cegados por el dolor de no poder comprender que era lo que se discutía políticamente entonces ahí siempre había una una posibilidad de de que sean impugnados por el poder ¿no? también desde esta desde esta mirada sin embargo el movimiento siguió se consiguieron muchas cosas y esta búsqueda de justicia que el movimiento impulsaba también era entendida y era unidad de una forma de reparación en el campo de la psicología hay gente muy conocida que trabajó en el tema de derechos humanos la cuestión de que cuando se hace justicia hacer justicia es un acto reparatorio ¿no? entonces esta lucha por justicia también implicaba de alguna manera una reforma reparatoria en la medida en que se ubicara a identificar a los responsables al Estado entre ellos según el movimiento y esta lucha de justicia entonces de alguna manera también implicaba una búsqueda de reparación en este sentido ¿no? un ejemplo puede ser el santuario que cuando hubo a lo largo de los años hubo 1500 discusiones e intentos de levantar el primer santuario ¿no? y bueno en un momento se llevó al acuerdo de que luego de la sentencia del primer juicio que fue en 2008 2009 se iba a levantar ¿pero qué ocurrió? quedó libre la mayoría de los acusados entonces el santuario no se levantó y las personas los familiares y muchos de los oyentes sostuvieron que a esto era una forma de revistinización que no se había hecho justicia y entonces el santuario quedaba ahí no había habido reparación no había posibilidad de sanar si no eran encarceladas las personas que consideraban responsables esta situación fue el cambio por el tiempo ¿no? porque fue a casación a la Corte Suprema de Justicia y se invirtieron todas las condenas etcétera pero bueno lo que quería decir es que hasta aquí la situación hasta el año más o menos 2009 2010 cuando me quedan 5 minutos me avisan entonces luego del juicio alrededor de 2010 2011 2012 en esos años los familiares empezaron en el juicio mismo empezaron a dejar de movilizarse con la forma en que lo habían hecho hasta el momento porque empezaron a ir a las audiencias y bueno no se podría estar todo el tiempo encima del juicio organizando movilizaciones entonces como que la forma del movimiento fue cambiando ¿no? se concentró más en este aspecto más jurídico y empezó a ocurrir que muchos sobrevivientes que en la primera etapa no se habían podido movilizar por diferentes circunstancias o porque eran muy pibes o porque y pibas o porque estaban en una situación digamos de emocional débil etcétera se empezaron a incorporar ¿no? y empezaron a renovar y a reconstruir el movimiento cromañón y la lucha de cromañón pero ahora la esposis empezaba a estar en la búsqueda de una ley de reparación integral que lo que buscaba y lo que intentaba era entre otras cuestiones que por ejemplo un ejemplo que el subsidio no se pague más por voluntad política año tras año sino que que institucionalizó una ley que se iba a pagar a lo largo del tiempo también que se considerara la incorporación de cuestiones de salud de educación de trabajo para los sobrevivientes si no me equivoco esa primera ley de reparación integral se sancionó en 2013 no sé si en 2013 gracias entonces personalmente creo que esa primera ley de reparación lo único que garantizó fue que el subsidio continuara y no tuvo muchos más efectos relevantes pero si fue relevante que se empezó a nuclear todo un movimiento de sobrevivientes y empezaron a tomar ese lugar que no estaban tomando los familiares entonces fue cambiando de alguna manera el protagonismo de los actores públicos en torno del movimiento y de alguna manera los sobrevivientes tomaron la aposta armaron muchas agrupaciones que se fueron cambiando digamos a lo largo del tiempo y empezaron también a articular con sectores de la política porque para eso es necesario si uno quiere conseguir leyes y conseguir cosas del Estado también tiene que articular con sectores del Estado con funcionarios algunos tenían también militancias políticas diversas entonces bueno me parece que se hizo ahí una cuestión muy interesante y comenzó a surgir todo este proyecto y esta idea de que se expropie el local Crabañón y que se construya ahí un espacio de memoria y es de lo que estamos hablando acá de reparación memoria entonces los sobrevivientes están trabajando ya hace mucho en esta cuestión de la expropiación también hay algunos familiares allí pero yo diría que son los sobrevivientes no sé ustedes cómo lo verán que son los protagonistas los que hoy en día llevan adelante todo esto y la idea entonces es lograr que Crabañón se transforme un espacio de memoria hasta ahora ustedes me podrán corregir pero entiendo que la ley de expropiación se pudo sancionar se logró pero por diversas tragas burocráticas no se llegó a lograr la tasación del inmueble que es el paso adelante necesario que hay que dar para que esto se concrete y lo que está ocurriendo es que estamos a punto de que se venza el periodo de la ley de expropiación entonces ahora están luchando por una expansión del tiempo corríganme si me equivoco para que la ley de expropiación esté vigente se pueda hacer la tasación y finalmente se pueda concretar la expropiación cambiar los vientos políticos no sé vamos a ver qué pasa con eso pero a lo que voy es que se están dando mecanismos para constituir un espacio colegiado en el que participen familiares sobrevivientes diferentes tipos de actores para poder orientar lo que sería este nuevo espacio de memoria para poder pensarlo para poder pensar cómo sería cómo diseñarlo etcétera pero bueno esa es una discusión digamos que está siempre pendiente de que finalmente se concrete la expropiación ¿no? y poder hacer allí ese espacio entonces me parece que es muy importante todo este paso que están dando en esta nueva etapa digamos del movimiento porque para que se concrete este espacio de memoria hay que poder superar todas esas ahí hay que realizar esos movimientos judiciales y políticos para llegar allí y que este espacio de memoria no sea una versión oficial sino que sea una versión construida de los propios actores y de las propias personas que forman parte de este de este movimiento así que nada me parece que para terminar digamos lo que están recuperando es todo ese aprendizaje que lograron hacer atrás de la militancia o del activismo ya lo que quieran porque son cosas diferentes pero no importa la militancia el activismo el estar en la calle el estar en espacios organizados el camino cultural que están tomando la coordinadora la necesidad de coordinar porque son varias las agrupaciones todo esto es un gran paso y implica convivir muchas veces con disensos y diferencias porque la idea de generar consensos también a veces es un poco es un ideal es un ideal un poco ficticia que supone que se elimina el conflicto el conflicto en realidad no es algo que se elimina sino que se vive con esos conflictos y uno los conflictos se va transformando y uno los va canalizando de diferente forma entonces de hecho esta idea de que el conflicto se puede eliminar o dejar de lado ya las instituciones las superaron hace mucho y creemos que se puede vivir con esas diferencias digamos generar espacios de trabajo y a veces lo que están logrando me parece muy interesante y ojalá que sigan en ese camino entonces para terminar lo que quería tener acá es un poco esta idea de cómo el movimiento se fue transformando a lo largo de los años cómo aquel pedido de justicia fue transformándose en un pedido de reparación pero que una cosa no explica a la otra porque aquella idea de que la justicia contribuye a reparar es una idea que se trae desde la psicología digamos post dictadura que permea digamos otras ideas acerca de la justicia la justicia conforme a reparación y al revés también hacer justicia hacer memoria también son actos reparadores no hacer justicia es un acto reparador pero no es decir lo opuesto hacer reparar y hacer memoria también son formas de hacer justicia por una causa y bueno este es uno de los actos que está contribuyendo en ese sentido reparatorio me parece así que bueno nada más muchas gracias y se ve bueno Diego muchas gracias el último orador de esta falsa mesa que no hay en la mesa es Gustavo Ruiz que es artista y que bueno es el ideólogo detrás de toda esta muestra cabe por último señalar que algo que es central aquí que es la búsqueda de este vínculo para reflexionar sobre la memoria la municipalidad la coordinadora la universidad la universidad el saber de Diego sobre todo ese proceso me parece que es sumamente interesante dar cuenta de esa vinculación necesaria necesaria casi ineludible para poder generar procesos de memoria Gustavo gracias hola me diste un gran pie de Diego porque yo soy la otra parte que entró por la ventana no tengo ningún vínculo ni relación con con el evento pero me animamos con la masacre con sus víctimas de la forma de víctimas de víctimas que murieron víctimas sobrevivientes o víctimas familiares hasta el punto que primero corresponde quiero agradecer a la licenciada Paula Macías estudió en esta casa eso es magíster recibida en esta casa es directora en Flaxo que ella permitió la vinculación con Sam porque yo no tenía forma de contactarme y a partir de ahí bueno me pude presentar el proyecto y José también lo descubrió recién decidí hacer esto para construir memoria tratar de hacer una representación distinta para elaborar el duelo los duelos individuales y los duelos colectivos les voy a pedir que soy el menos preparado de esta mesa para hablar así que les voy a pedir si me dan una mano interrumpiendo preguntándome por ahí me van a orientar un poco el otro día cuando estaba haciendo un montaje un amigo me dijo que raro sería ver esto en una galería de arte y precisamente esto por ser arte popular que son las herramientas visuales con las que podemos construir memoria no es habitual que exista en las galerías de arte yo decido espacios universitarios espacios de tránsito las universidades permiso para para poder llegar de mejor manera a gran parte de la sociedad en forma transversal este libro que es la segunda parte de la obra es la reproducción de esta muestra es un muy raro libro para para académicos como como los de esta casa es un libro sin texto son exclusivamente los retratos los 194 retratos de las víctimas que murieron en nuestra mañana ahí en esa en esta primera columna ven siete retratos que no son rostros hay siete familias que no aportaron las imágenes de sus víctimas y por respeto yo reemplacé esos rostros por imágenes de la cultura del rock de la estética del rock de esos años en total son 194 obras entonces las si los rostros que están retratados son reproducciones de las fotos que aparecen en la bandera de Cromañón que es un emblema de construcción masiva perdón de construcción colectiva donde los familiares sobrevivientes amigos fueron pegando esas fotos en la puerta de lo que era Cromañón en los primeros meses de 2005 y bueno después esas fotos se copiaron se refotografiaron se escanearon se imprimieron en banderas que tienen cada uno de las asociaciones o colectivos me pareció que eran un modelo que reproducía un canon de belleza esas fotos de esas personas de esas víctimas y la familia cada familia cuando aporta esa fotografía lo hace de un canon de belleza distinto que es un canon afectivo me pasó me pasa en cada universidad hoy le estaba contando estos consejos y me pregunta y se acercan familiares le estaba contando esto contando de anécdotas de cada universidad distintas amigos personas cercanas que reconocen a sus seres queridos en la fotografía y me cuentan historias de esas de esas imágenes una anécdota en la universidad Arturo Jauretche mientras yo estaba conversando yo oía que un muchacho de alrededor de 35 años descolgaba cada uno de los de estas siete imágenes las descolgaba las miraba al lado de atrás porque atrás tiene escrito el nombre de la víctima y lo volvía a colgar y algo me llenó de ternura porque es algo que se cree es una convención que no se pueden tocar las obras de arte obra de arte por poner un nombre consensuado a lo que yo hago ¿no? es como una convención que no se puede tocar el cuerpo del rey la hostia si se cae al piso o una obra de arte y él me llenó de ternura porque me di cuenta que era su primera aproximación a una exposición y después le pregunté ¿qué estaba buscando? me dijo estaba buscando el retrato de mi amiga porque ahí se dio cuenta la muestra que no estaba el rostro y la encuentra en uno de estos siete retratos esas vinculaciones solamente se pueden producir en espacios transversales a la sociedad ¿cómo es? una universidad una universidad pública elijo estos lugares para mostrar estas representaciones de arte popular porque me permito sublevar los intereses identitarios colectivos sociales que nos definen para poder representar lo que nos pasa al lado poder representar lo que somos eso es el arte popular cuando en las galerías desde hace años las galerías bajan línea al digo al seleccionar promover dar espacio a discursos lavados de contenido o sin una definición política social o del entorno que eso es en realidad una postura política muy clara cuando los retratos no solo reproducen el aspecto físico sino también el carácter de esa persona las características psicológicas todos se entienden en esa pared que es la pared de los pibes y te ibas riendo a carcajadas más de uno te pasa cada vez que lo miras de pararte enfrente y reírte esa conjunción y esa comunicación con tanta cantidad de miradas de gestos que son en definitiva linda sobre papel esta materialidad simple por esto termino porque no no tengo capacidad para seguir divulgando pero estas herramientas simples de la materialidad de la obra y la espacialidad donde se expone es lo que nos nos acerca a un mensaje colectivo para poder resolver poder evaluar procesos traumáticos sociales y colectivos repito que nos pasaron eso es arte y memoria que solamente lo podemos ejecutar con el arte popular con el arte digamos el arte académico académico de galerías de arte no no terminamos de expresar bueno bueno Gustavo muchas gracias antes de dar por inaugurada la muestra y que pase si alguien quiere decir algo si alguien tiene un comentario hablamos ahora por eso cada casa de estudio esta es la cuarta universidad van a ser 11 universidades hasta el fin de año donde se pone esta obra dono un libro para la biblioteca para que quede con material de consulta hablé hace un rato con la directora por favor te lo pido creando bueno muchas gracias hoy le agradecí va a estar acá después vamos a hacer la nota en las redes a mi me toca que me acercas por donde estaba muy consciente de eso así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por la noche el libro los exemplares que traje están en venta al precio de costo porque es una parte de la obra que es construir memoria en sus hogares dentro de una semana 15 días se nos va a tener a todos la conversación de esta obra o como anécdota pero si queda ese libro de biblioteca y dentro de dos meses un año tres años alguien que visita y lo ve y dice ¿qué fue con un manión? está construyendo el objetivo que tiene la última la etapa final y ya que nombraste la expropiación que es una ley ya ya reglamentada hay que ejecutarla ya saben todos los colectivos que voy a donar el total de obras originales y voy a ceder la claridad de derechos para que sea expuesto esta obra en forma definitiva en el espacio de memoria y la claridad cuando podamos concretar su progresión bueno si alguien desea decir algo si no os invitamos a mirar la muestra el impacto agradecerle a Gustavo haber imaginado acá inscribiente de una universidad como la nuestra como Urbana la ciudad es importante es inevitable no sentir ciertos reflejos que todas estas juventudes agradecer también a los invitados que han venido pensaba en realidad como toda tragedia a la luz de otra tragedia quizá más reciente que fue la desaparición de Santiago Maldonado en términos de sacrificio de nuestras juventudes y la pregunta tiene que ver un poco con el recorrido de Santiago Maldonado nosotros habíamos hecho un trabajo cuando él estaba desaparecido de recuperar sus tatuajes entonces apelamos a la comunidad a que les habían sido a todos por Santiago que nos mandaran fotos de sus tatuajes y poder recuperar esta identidad de artista tatuador y todo lo que él traía y un poco la bueno después se tuvo el tatuaje de Sergio también su hermano pensaba y preguntaba en realidad y también acá a compañeros si había dentro de estas juventudes también artistas visuales que tenían sus proyectos sus obras y se han entrado en contacto con esa obra también de mi parte no entré en la especificidad de cada vida había momentos que sí me podía me ponía a leer y tenía que interrumpir porque porque el dolor me desbordaba yo mencioné algo de los cánones de belleza mencionaste solamente por no ser lo de los tatuajes yo lo que analicé es el universo de las fotografías de la batería de Cromanión no el universo de una juventud o de francas una periodista de la agencia de noticias universitaria de lo más de Zamora dice que dice la cartografía de los retratos porque para comprender estas vidas para comprender que estaba retratando yo comprendí de dónde venían esas familias esos tibes sensativas con qué dificultades viajaron ese día hasta once cómo era el nivel de vida que tenía en su hogar entonces ahí comprendía qué valor tenía esa fotografía porque por eso tenían diez, quince fotografías de toda la vida y en el universo de estas fotos exclusivamente no encontré por ejemplo tatuajes en los rostros no encontré medados capilares no encontré solamente un una chica con piercing y cuatro chicos con arito y encontré mucho corte rolinga encontré ciertos parámetros y hay una parte que se separa que acá cuando empiecen a recorrer si quieren pueden empezar a recorrer ahora porque podemos seguir conversando mientras van recorriendo y por ahí eso les surge más preguntas hay un grupo de chicas adolescentes que ahí sí tienen otros cuidados papilares se perciben otros aros otra ropa y eran algunas que expusieron a su familia en la foto de los quince porque eran primas de quince años y encontrás cinco o seis retratos de chicas que no debían conocerse entre ellas no tenían contacto su educación geográfica pero todas tenían la misma pose la misma mirada desafiante o sensual y estaba bajando línea en fotógrafo ahí estaba bajando en línea con una belleza hegemónica como canon de belleza eso se separa mucho al igual que lo que está en las vitrinas que son los chicos y chicas de menos de diez años que eran todos hijos de empleados mucho felicitarlo a Gustavo me quedé con lo que habías dicho del señor que daba vuelta las fotos que no tenían imágenes de rostros y sentí que buscaba la identidad o sea el nombre justamente lo que lo que en el proceso estropeado es muy importante la identidad y nosotros por ejemplo desde la coordinadora desde hace once años que estamos desmitificando lo que hizo la prensa con nosotros porque hubo una prensa amarillista que nos vendió un relato que no fue cierto en Cromañón no hubo una barrera en los baños no nos pisamos la cabeza para salir no tuvimos la culpa de lo que pasó sino que hubo un acto solidario enorme de los más importantes del país porque el 40% de los chicos murió por volver a entrar a rescatar a alguien que no conocía y eso tiene un valor heroico y un valor solidario importante cuando nosotros nos preguntan si conocemos quién perdió la luna o la bandera fuimos todos fuimos todos es un colectivo lamentablemente estaba naturalizado lamentablemente era otro contexto pero a nosotros lo que nos mató a los pibes fue el capitalismo salvaje fue cerrar las puertas para que no se colen pibes cerrar la puerta principal cerrar con candado una puerta de emergencia justamente para no pagar a cuatro personas de seguridad poner una media sombra inflamable en vez de indífuga para ahorrar seguida y así pudo seguir por ejemplo los tres factores de aire no estaban porque habían puesto dos cachas de fútbol en el techo arriba y las alquilaban el dueño es todo para es todo codicia y la codicia y esa codicia de capitalismo salvaje fue que nos mató a los pibes y vamos a profundizar profundicemos bien porque a nosotros nos contaron una parte de la historia y nosotros plantamos esta semillita en cada colegio donde vamos esta es la primera que venimos a una universidad te agradezco José por la invitación porque realmente acá acá están mis compañeros mis compañeras y estamos hablando en el camino justamente de eso lo importante que es ya dirigirse a compañeros universitarios hicimos clubes de fútbol colegios centros culturales y nos faltaba universidad así que nada quiero felicitarnos a cada uno a Diego a Gabriel a Gustavo José a Fábul que no pudo venir y a Marco por la invitación así que bueno de todo corazón y de parte de mis compañeros muchas gracias Felicidades muchas gracias es la gente más grande que se como acá hay como gente más grande que son de trabajadores o de gente de las personas de mayor edad algunos son de trabajadores otros son familiares de músicos pero son las personas de de mayor edad hay distintas formas en el libro también me preocupé que sea que sea muy fluida la lectura hay que aprender a leer un libro que no tiene texto hija de 11 años se quedó así es que tenés que aprender a leer libros y textos y imágenes hay un relato a partir de las imágenes bueno hay que descubrirlo y hay que comprenderlo también está en eso me preguntabas hace un rato por qué no tiene los nombres los cartelitos porque esto no es una muestra documental no es una muestra testimonial esta es una muestra de una ejercicio plásticos un artista plástico exclusivamente y a partir de aquí me pasó en la universidad de La Plata yo estaba haciendo un montaje y una chica que debía ser ingresante o de primer año de segundo año le digo me dice ¿quiénes son las víctimas de Cromañón? ah porque hoy me dice la semana pasada hoy es el aniversario no, no bueno pero en estos días es un aniversario no, no es el 30 de diciembre ah bueno qué le hice esa chica esa pregunta si el primer objetivo me muestra porque esa chica le comentó a alguien o esa chica como el chico de la casa el bubleó lo que no quería preguntar para no quedar entonces ese preguntar ese bublear es tu casa bueno la semillita comunicarte con los chicos de la coordinadora o de los socios los clientes que no están organizados también bueno la semana pasada hablando con Lucho le preguntaba ¿qué saben los chicos de la obra de Cromañón? estaba Daniela ¿qué saben los chicos de la obra de Cromañón? porque como todo proceso de memoria la memoria se construye se tiene que se tiene que regar entonces nos preguntábamos junto con Martín Almes pensábamos hacer algún tipo de investigación en la escuela sandalía técnica de la universidad ¿qué saben los chicos de la obra de Cromañón? nos parece un punto importante para ver ¿qué pasa con la memoria? ¿qué queda de la memoria? si quedan esos efectos la guardería infantil ¿qué queda de la memoria? ¿cómo se va a construir esa memoria? me parece que una cosa me parece que de la cultura también porque yo soy una piba adolescente en los 90 2001 para mí Cromañón es como el fin de una etapa 2001 donde el rock fue un refugio para todos nosotros estaba muy proscrito la política de hecho yo era militante política y la marcha del 24 de marzo éramos 50.000 personas en las grandes como que hoy también idealizamos fue en el no al indulto la marcha grande pero después no y era tipo en aguas políticas no sé qué y donde nos refugiábamos era en el rock de hecho yo no tuve esa noche porque era más ricotera que callejera pero con la murga fuimos a buscar a nuestros amigos que estaban ahí la gran murguero digo muchísimo lo que salió hasta acá de Billingwood y fue el fin del progresismo en la capital federal a partir de ahí siempre cuando la derecha entonces también algo que fue invisibilizado como movimiento cultural cuando las madres de Plaza de Mayo dicen no nosotros que vinieron a tocar la puerta no vino Teresa Parodi primero vino la regla a decir vamos a los recitales por recuperar la memoria eran esos jóvenes era Darío Santillal con la remera hermética contra la reforma de educación superior el rock como una marca de refugio político también por más de que no era partidario porque la época la caída del muro pero tenía esto la solidaridad y también estaba demonizado y también teníamos vuelta a culacio y era una bandera que había un par de rock and roll y un par de pa' fumar lo decíamos estaba politizado en ese sentido entonces me parece que Cromañón a veces no 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 se no se toma como ejemplo ahora que vemos porque el 2001 empieza a sonar distinto nuestras juventudes y las pibis empiezan a preguntarte y a querer saber sobre el 2001 empieza a aparecer Cromañón de vuelta digamos como bueno que estábamos con todo esto porque aparte lo que pasaba en rock pasa un poco la cumbradillera digo no esta forma de tratar a las juventudes no o sea porque el sábado fue bailable la discusión con mi vieja por ejemplo era vos que querés preferís que vaya a bailar mirá aparecen muertas las pibas todas las semanas digamos no no prefiero el rock como decía mi mamá como hija de la generación de Charlie García entonces era como y sin embargo también era peligroso digamos y bueno nada esto quiero decir como ese movimiento cultural que a veces está invisibilizado digamos nosotros mismos no tomamos conciencia ahora vuelve el neoliberalismo con otra forma no sé qué y las bandas rock ya está ya masivo digamos o sea agotan en dos días cualquier estado digamos y vuelven los piojos las vengagosas ahora se lo giran o sea ratones este sábado y entonces digo me parece que hay algo ahí del refugio ese del rock que todavía está latente digamos algunas bandas trascendieron hay 3-4 generaciones otras son más de marca época pero digo me parece que es interesante porque volvemos también a decirnos cosas digamos y a ser conscientes de que eso nos organizó en un momento salíamos de los barrios como decías vos como nos costaba yo tengo recuerdo de estas 3 horas pero a ver la actividad Pompeya digamos entonces había las banderas como toda una cultura fuerte y de solidaridad sobre todo digamos para mí eso es re fuerte digamos y lo vimos porque de hecho fuimos cientos de pibes que fuimos llegando a la noche de la mañana a buscar amigos digamos como muy fuerte gracias lo que dice este es algo que salió en la conversación que tuvimos el otro día pensando este evento cómo se hacía política en los 90 la lógica del Roman Roll y en ciertas bandas el Roll vinculado al mundo de la política una forma de pensar la política me parece también que las representaciones sobre el Romanón fueron también una forma de venganza de clase sobre sobre esa forma de hacer política y me parece que ahí hay también un elemento para entender por qué se representó Promanión de esa manera por qué se nos merecían se tiran una bengala dentro son unos descabezados no sé unos locos esa representación es una forma también de pensar cómo la contra cara a esa esa lógica política de ese lado tema ese concepto de venganza de clase es un concepto con el cual el doctor seman el otro día fue citado con la investigadora de La Plata el cierre de esta exposición ese concepto para explicar lo que pasaba en la cultura del rock que había rockeros mucho más famosos que dijeron mi público no hace que había esa venganza de clase y me quedó resonando mucho esta idea con lo que les contaba antes de la diferencia entre arte de galería y arte popular el arte popular es algo subalterno del arte de la construcción hegemónica de arte y es el trabajo en un lugar que se llama Teatro Colón en la Ciudad de Cinegrafía y que esa es la cantidad de artistas talentosísimos que me rodean que conozco de hace décadas me gustaría presentarse lo que yo les pongo arte popular bueno rockambole que fue en el palé de la no recuerdo una muestra que fue la última vez que con palé de la no recuerdo no recuerdo que fue entonces un poco para cerrar muchísimas gracias a Lucho muchísimas gracias a todos y todas las chicas a la coordinadora gracias Gabriel vamos a ir a los jóvenes de los jóvenes a conocer la muestra a Tere la vamos a sumar también para acompañar su proceso y que además puedan consumir de forma alternativa y otra a pronto salir la serie entonces nos parece importante no por demonizar la serie pero sabemos que a veces el resultado de esos contenidos comerciales no son tan fieles a los procesos reales vividos así que esta piedra que esta muestra disponga es una narrativa real genuina es importante que los jóvenes tengan como alternativa a cuando consuman a través de las plataformas de hacer así que vamos a venir físicamente a recorrer el espacio ya logramos venir a los jóvenes a través de Gabriel muchas gracias a Diego por venir acá a dar cuenta al proceso muchas gracias a Gustavo por venir a presentar su muestra acá en la Universidad de San Martín muchísimas gracias a todas y todos pasen y ven agregando cinco así que para la gente con data con dante y en la Universidad de San Martín no están en el lugar a quien le notó la presión de Kondo de San Martín la presión de San Martín de San Martín de San Martín ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No sacas un artículo. Y los nuevos públicos. Acá hay monopirúnticos. No, no. 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 Ya vamos a empezar. No, no. A ver, a ver... No, no. Cómo el código externo. Y el arquítimo. Tengoно un nonprofit Definirión para procesarme. Gracias a ver, hola. Gracias por ver, salud forse, ligero,mecadero medio 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 medio. Gracias por ver, buenная. Te gerejo y fuertemente... Fue tan estate... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!